A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí Por favor, dame una cita Entra en mi vida, abre las puertas Oh, vamos a vernos Dame tus manos, siente las mías Como los cielos, Santa Lucía Santa Lucía Oh, Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé La segunda vez no supe qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Pero sé que no sé Pero sé que no voy a vivir sin ti Por favor Dame tus manos, siente las mías Como los cielos, siente las mías Santa Lucía Santa Lucía Oh, Santa Lucía A menudo me recuerdas a mí ¡Suscríbete al canal!